¿Cómo estás Daniel? Chema, un gusto con estar contigo. ¿Estás bien en salud? Bien, gracias a Dios. ¿La familia está bien? Sí, sí, todo bien. Bueno, eso es una gran... Eso siempre hay que preguntar ahora más que antes, ¿no? Sí. Ya no por cortesía, ahora para saber de verdad. Sí. Antes era por cortesía, por buena educación, buenos modales, etc. ¿Cómo estás viendo las cosas desde la barrera, Daniel? Mira, Chema, hoy día en la mañana... Yo ayer tuve una entrevista después de mucho tiempo con una política, digamos, que está en el Congreso y salí con una sensación de vacío, ¿no? Yo tenía la esperanza de que este Congreso pudiera de alguna manera contribuir a la unidad que el país necesita, hacer las propuestas que no hay en el aire, digamos, que no hay en el parte del gobierno, pero confirmé que el Congreso no tiene otro interés más allá de controlar el poder, por el poder. Y en la mañana me desperté y dije, oye, si alguien hoy día junta 100, 120 mil personas, va y cierra el Congreso. No hay autoridad. Poder judicial solamente hay cuando hay cámaras, ¿no es cierto? Eso dura cuando va el fiscal a un escándalo en Palacio de Gobierno, un asesinato o un feminicidio. Después el poder judicial está absolutamente paralizado. Todo lo que es justicia con 180, 300 días de atraso, situaciones de embargos, situaciones patrimoniales, custodia de niños, etcétera, es un desastre. Hay un vacío de autoridad absoluto al punto de que sentado en la mañana, me desperté muy temprano hoy día, dije, oye, si alguien tiene la capacidad de convocar gente, se para en la puerta del Congreso y cierra el Congreso y no va a haber quien lo impida. No va a haber quien lo impida. La policía no se va a atrever a meterse con 100 mil personas. Van a mandar el ejército, van a iniciar una guerra civil. Entonces, esta sensación de vacío, de falta de autoridad, de presencia, es peligrosísima. Es peligrosísima y eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. El empresariado, que tiene un tremendo rabo de paja, cuando hablo de empresariado hablo de la confianza, no me refiero a los empresarios de verdad, a los cuales les tengo el enorme respeto y admiración. Me refiero a aquellos que han vivido y convivido de la corrupción, de la corruptela, de los arreglos, que han simbolizado el empresariado nacional y han generado una aberración de parte de la población a lo que se le dice empresarios, que no son más que los señores Romero, los señores Benavides, La Quintana, etc. Pero el verdadero empresario, en este momento, me llamaban ayer unos comercializadores de arroz del oriente, de Pucalpa, y me decían, Daniel, el arroz ha pasado de un solo 80 a 3,80. ¿Qué le dio? Sí. ¿Por qué? No, porque han conseguido que el gobierno les dé sobreprotección, 20 y tantos por ciento, y entonces ellos han subido el precio, a nivel del precio internacional, más 20 por ciento. Entonces, ahora, el arroz en el Perú está a llegar casi a cuatro soles el kilo. Bueno, así están varios productos, ¿ah? Entonces, y el maíz está yendo por el mismo camino. Tú puedes tener en 20, 25 días, el pollo a 15 soles. Yo no me quiero imaginar que voy a... ¿Pollo a 15 soles? Puede llegar a 15 soles al ritmo que está subiendo el maíz. Entonces, frente a esto, tú requerirías una persona que diga, miren, señores, hay estas posibilidades, fomentemos el consumo del cereal andino, busquemos, hay proteína, tenemos unas fuentes de proteínas maravillosas en el país que no están afectadas, más allá del transporte, no están afectadas por el comercio internacional. Tenemos cómo solucionar, pero no hay quien abra la boca. Sí, falta liderazgo. Ahora, ha habido varios... Lo que tú dices, alternativas alimentarias o seguridad alimentaria, como le dicen algunos, ha habido varios intentos en el país de cambiar nuestra... Por ejemplo, arrocificarnos. Estamos arrocificados completamente, pero no han funcionado. Nadine Heredia, que ella y Oriente van a entrar a la juicio oral ahorita, en su momento tuvo cierto éxito con la quinoa, ¿no? No, no, no. Te cuento la historia. Te cuento. Yo traje la idea... A ver, cuenta por favor. Yo traje la idea porque yo estuve en un instituto de investigaciones que es el instituto más especializado en cultivos en tierras salinizadas. Y en el Perú hay un millón de hectáreas en la costa de tierras salinizadas y la quinoa es el cultivo óptimo. Entonces, yo traje a la presidenta de este instituto para que haga un convenio con el INEA, previas coordinaciones con Cancillería y con todo. Vino la presidenta y llamó a Nadine y le prohibió al presidente del INEA que firme el convenio porque eso era una gestión de abugataz que iba a fomentar el cultivo para un millón de personas que iban a tener acceso a poder producir y sobrevivir con la quinoa. Esa mezquindad de esta señora, ¿qué hizo? Llevó las semillas de quinoa al norte y quebraron todos porque esas semillas no eran para sembrarse en esas temperaturas. Entonces, desconocimiento, ignorancia, prepotencia. Y yo te digo, es un tema en el que me he metido mucho, es el tema de la quinoa y hay alternativas alimenticias. Por ejemplo, la utilización de la proteína del pescado. Somos el principal productor en el mundo de proteína de pescado pero para consumo animal. Sí, correcto. Cuando tú tratas de utilizar esa proteína, por ejemplo, yo conozco una planta que está tratando de hacer un producto que tenga quinoa y que tenga proteína de pescado que sería el alimento ideal para los 4,5 millones de niños malnutridos y madres malnutridas en el país. Proteína vegetal, aminoácidos, proteína animal, hierro, etc. No hay forma de conseguir. ¿Por qué? Porque el gobierno de Alan García lotizó el mar. El mar es propiedad de nueve empresas que son los dueños de la anchoveta en el Perú. Y para ellos es muy fácil quemar la anchoveta en unos grandes hornos, hacer harina y exportarla. Y reciben 3.000, 4.000, 5.000 dólares por tonelada. O sea, cuando tú tratas de hacer una industria para alimentación, con lo que implica que tú tienes que comprar la anchoveta, es imposible. Conozco una persona que ha invertido 25 millones de dólares en hacer una planta para extraer la proteína de la anchoveta y el Ministerio de Pesquería no le da autorización. O sea, Chema... ¿Por intereses? Por intereses. O sea, esa autorización es porque hay un lobby metido. Hay un lobby, lógicamente. O sea, manejan qué es lo que se descubrió en el caso del Imarpe y que ahora no ha vuelto a sonar. Imarpe estaba siendo manipulado, estaban manipulando las cifras de los volúmenes de Cardumen. Se hizo la denuncia y de repente se cayó el tema. Cuando hay muchos intereses, como por ejemplo, la intervención de ese señor Pacheco ahora en la SUNAT, Chema. Eso ha tenido consecuencias dentro de la SUNAT. Hay gente que ha sido despedida y cuando ha preguntado, señor, ¿por qué me sacan? Es por orden. Tengo que reemplazarte. A pesar de que eres un excelente profesional, he recibido orden porque es un puesto de confianza. Yo doy fe de una persona... ¿Qué me estás diciendo? ...que una persona ha sido despedida de la SUNAT y el argumento que le han dado es el que estoy diciendo. Me han pedido tu puesto porque es un cargo de confianza. ¿Me han pedido quién me ha pedido? Ah, esa es la pregunta, ¿el gobierno? En general. En general. El gobierno. ¿No puedes poner el dedo sobre Pedro Castillo? O si es... Ahora, si el jefe de la SUNAT le va a hacer caso al secretario de la presidencia, el jefe de la SUNAT debería estar en su casa, ya no debería estar manejando la SUNAT. Aparentemente no le hace caso. Aparentemente no le ha hecho caso. Yo personalmente cuento un caso personal. Yo tengo una auditoría que corresponde por uno... que es de rutina. Entonces yo llamé a la SUNAT ayer y le dije, miren señores, yo no voy a hacer la auditoría virtual. Yo exijo presencial. Yo quiero ir, yo voy, yo voy a ir con un notario, quiero ir con un abogado y quiero ir con un contador. Yo no sé qué cosa está pasando dentro de la SUNAT ahora. No señor, no se puede. Ahora, los funcionarios que me respondieron realmente estaban muy mortificados por la situación, porque evidentemente hay funcionarios de primerísimo nivel dentro de la SUNAT, gente honesta de senda. La SUNAT ha sido una isla de eficiencia, ¿no? Era, una isla de eficiencia. Ya no lo es. Ya le metieron la mano. 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 Entonces, Chema, la SUNAT le han metido la mano. El Congreso es algo que es difícil de explicar a la población, pero se supone que representa al pueblo. Pero el 95% de los peruanos no ha votado por ninguno de los miembros del Congreso. O sea, han llegado nominalmente con menos del 5% de la población. Entonces, ellos hablan que yo represento. Tú que no representas a nadie. Porque todos han sido mini... Es el sistema. Es el sistema. Y además hemos suprimido la reelección. Y además esto... No sé ya qué más queremos hacer con eso. A lo mejor nos cerramos de frente. Mira, por eso yo he escrito en la mañana un tuit. Hay gente que me ha dicho, oye, Daniel, qué cosas estás buscando, qué cosas quieres hacer. Pero mira, si están hablando de, en mi opinión, un golpe de Estado con la vacancia, porque definitivamente el Tribunal Constitucional cometió un terrible error al no fijar las pautas y los conceptos claros por los cuales uno puede ser vacado por vacancia. Eso se lo llevará a la tumba este Tribunal Constitucional y será su responsabilidad por el daño que le están haciendo al país. ¿Por qué le llamas... Si hay vacancia, ¿por qué va a ser un golpe de Estado? No es un golpe de Estado. Es un acto constitucional. Es un acto constitucional, pero que tú puedes vacar porque no me gusta la cara del presidente. ¿No es cierto? Entonces... Podría ser ese un argumento que no lo vas a decir, pero que... No me gusta... No, no, porque usa sombrero. ¿No? Entonces... Ah, no, el sombrero... Entonces, ¿qué estabilidad podemos ofrecerle a la población? ¿Y cuál es el efecto de esta inestabilidad? O sea, ahí están preocupados los señores de renovación, de Fuerza Popular, ahora quieren el poder, quieren llegar al poder. ¿Y qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con el vendedor ambulante? Aquel que quiere hacer su campañita navideña. Claro, pero fíjate cómo está el pueblo ahora y tú acabas de ver las cifras de los alimentos, oye. Mira, el pueblo... Eso no es para los millonarios que se van a Miami, no. Estamos hablando del pueblo de a pie. El pueblo de a pie que cada día puede comer menos, cada día los platos están siendo... Los comedores populares están totalmente desabastecidos, Chema. Sí. ¿No? Entonces, la situación, en vez de estar hablando campañas nacionales solidarias para alimentar los comedores populares, por ejemplo, yo no he oído una sola convocatoria de ninguna institución. Yo no soy nadie. Yo podría convocar quién me va a hacer caso a mí. Pero no creas si te harían caso. Bueno, hay que hacer una campaña nacional para darle alimentos a los comedores populares. Alimentan a más de dos millones de personas. No tienen un grano de arroz en este momento. Y el presidente está hablando de no más ricos o cómo es el tema de... No más pobres en un país rico. Por Dios. O sea, lamentablemente, bueno, no se deja ayudar. Si prospera la moción de Patricia Chirinos, no va a haber mayoría para bajar al presidente, creo. Pero sí podría para que el presidente vaya con eso. O se defienda. Se defienda. ¿Qué le aconsejarías tú al presidente? Yo, personalmente, al presidente lo que le aconsejaría es algo muy concreto. Él tiene que convocar a gente de experiencia. Yo, inclusive, me he atrevido, sin haber consultado, a proponer nombres. Max Hernández, Sinicio López, Jürgen Schultz en el tema económico, Humberto Campeónico en el tema minero, petrolero, etcétera. Puede convocar un consejo consultivo que dé garantías a la población de todo sentido. O sea, tanto los que están esperando una respuesta a nivel de educación, alimentación, salud, médicos de primer nivel, al decano del colegio de médicos, al decano del colegio de ingenieros, y tener un equipo consultivo que la gente sepa, ok, el presidente tiene sus falencias, pero es el presidente y hay que respetarlo. Esa es mi posición. Entonces, la gente dice, no, pero no está gobernando. Sí, efectivamente, no está gobernando, pero no está gobernando y el Congreso tampoco está apoyando. Entonces, vayamos a la tercera... Pero el Congreso no puede estar apoyando, pues, ¿cómo está apoyando? No, tiene que apoyar al país, ¿cómo no? Yo me refiero al país. Ya matizaste, ya matizaste. No, 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 claro, pues... No, es que el Congreso tiene que trabajar para el país, no para su partido político. Eso es evidente. Entonces, si el Congreso no quiere trabajar para el país, el presidente tiene limitaciones. Por eso reitero con lo que comenzamos conversando. Hay un pasillo. En cualquier momento un iluminado... Hay un pasillo. Lo que tú dices es un pasillo y un grupo de audaces se puede hacer del poder. Así es. Ese fue tu emprendimiento. Y eso sería... ¿Por qué le cuesta tanto a Castillo pensar ese tipo... No pensar, aceptar ese tipo de sugerencias que resultan razonables? Que resultan razonables como la que tú dices, por ejemplo... Y él más bien, por ejemplo, estaba leyendo hoy en la mañana un artículo de Fernando Vidas y otros en el Congreso. La salida de Pacheco parece que es letal para Castillo porque es un hombre de confianza, su amigo... No, eso no puede ser, pues tampoco. Porque si él no puede ser así. Mira, la soledad, la soledad del poder... A eso, a eso iba yo. La soledad del poder y hay algo que es incomprensible o digamos indetectable para la población que es el efecto de haber llegado a un cargo de ese nivel. O sea, Pedro Castillo una vez que ha asumido la presidencia no es el Pedro Castillo del día anterior. Hay una situación a nivel celebrado a nivel psicológico que te genera una situación que si no la sabes manejar y no la entiendes... Ese es el tema. Ese es el problema. Te digo porque yo lo he vivido. El día que me pusieron la banda de presidente del Congreso a las dos semanas me llamó un amigo mi hijo de Daniel. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Qué te crees? ¿Tú crees que la banda tiene razón? ¿La banda te hizo cambiar? Me hizo cambiar. Inconscientemente. Inconscientemente. ¿En qué cambiaste? Arrogante. Todo lo que yo decía era verdad. Nadie sabía más que no. Es un poco lo que tiene el presidente ahora. Él cree que el cargo le da la autoridad de ser monosabio. O sea, que él sabe todo. Y no es así. Hay que darse cuenta. Lo importante es saber que ignoras más que qué sabes. Eso lo sabes tú muy bien. Ahora, te digo una cosa. Tú tuviste una suerte. Tuviste un amigo que te llamó por teléfono y te pongo una cuadrada. Así es. Entonces tú dijiste qué me pasa si este es mi amigo. Este no es mi empleado. Este no le dio plata, no me va a sacar plata. Tuve que pedir perdón a mucha gente y gracias a Dios, sí, claro, porque había tenido comportamientos, gracias a Dios, fue muy corto el plazo, ¿no? Pero ya he conocido de cerca y lo he visto en Ollanta también. Y bueno, creo que todo el país lo ha visto en Nadín. O sea, Nadín, una vez que ya asumió la presidencia, se creía, pues probablemente, una reina, una princesa, una emperadora. Y eso es un problema psicológico que no es admitido por el afectado y menos por la población. Entonces, en estos momentos, creo yo que hay que apoyar al presidente Pedro Castillo. Que busque gente que no tenga intereses. Yo creo que la gente mayor de 70 años o cercana a los 70 años ya no tenemos las ambiciones económicas. Ya sabemos que no nos vamos a llevar. Tú estás en base 6 todavía, ¿no? 6-6, sí, pero yo ya sé que... 6-6. Sí, mira, yo ya sé que mi objetivo de la vida no es hacer dinero. Pero estás joven. Estoy joven, claro. Pero lo que quiero decir es que una persona mayor ya tiene otras ambiciones. Quiere dejar un legado. El legado. Quieres dejar un legado y puedes hacer los ejercicios... Evidencia moral. Así es. Memoria, memoria. O sea, dejé, viví en mi país y dejé, por lo menos, una de las cosas, mis ideas, el desarrollo del valor agregado de la quínua, ¿no? Me reconozcan o no me reconozcan, no, pero ahí está, lo hice, ¿no es cierto? Porque me voy a ir a la tumba. Tardero, yo estoy cerca, estoy cerca, estoy muy grave. Has estado grave, ¿no? ¿Pensaste que te ibas? Sí, yo pensé que sí. Yo tuve una crisis, sube con pulso 40, presión menos de 5, y ya. Yo no sé, Dios no me quiso llevar en ese momento. De repente, este friega demasiado arriba. No, todavía no. Hay que dar unos años más porque está demasiado fuerte. Después se puede haber sido un razonamiento divino también, ¿eh? Bueno, vaya a saber. Pero superaste. Sí, lo superé. Tuve una operación al corazón y después un tema al pulmón que también ya fue solucionado y aquí estoy, todavía tengo, y con más ganas que nunca. Es lo increíble. O sea, yo... ¿Volverías al ruedo? Mira, solamente a Donoren y en una forma de consejería y apoyo. Ya, entiendo. No con un ministerio con una curul, con una... Y mira, y si fuera... Con una cosa de ese tipo. No, no, y si fuera un ministerio no aceptaría remuneración. Mira, la única forma no aceptaría remuneración y por lo tanto no creo que se califique porque no van a permitir que haya un ministro que no pobre sueldo. Mal ejemplo. Mal ejemplo. Pésimo. Estás valorando el mercado, hijo. Así es. Estás valorando el mercado. No, entonces, yo sí colaboraría a Donoren en lo que me pidan por mi país. Siempre he tenido voluntad, mi formación de deportista desde muy joven me enseñó a amar mi patria y entregar todo por mi país. Estoy muy agradecido. Tú sabes que nosotros venimos y fuimos acogidos bueno, hace muchos años, ¿no? Venimos de Palestina, nos fuimos acogidos por el Perú. ¿De qué parte es tu familia? De Villala, de Jerusalén, de lo que es Jerusalén ahora, de la poca, digamos, población cristiana, católica, ortodoxa. Los palestinos que vinieron acá son todos cristianos, ¿no? Católicos, ortodoxos. Casi todos, católicos, católicos, ortodoxos, que muchos de ellos ¿Te identificas con esa cultura? Sí, sí, por supuesto que sí, sí, o sea, es... ¿Y en qué la manifiestas, por ejemplo? Bueno, en casa, ¿no? O sea, nosotros en casa mantenemos las costumbres, nosotros tenemos contacto permanente con nuestros parientes, vivimos el sufrimiento que tienen ellos. ¿Tienen contacto con ellos? Claro, tengo mis primos, tengo mi sobrino, hijo de un primo hermano. Tienes un sobrino allá, claro, primo hermano, sí, pues. Y tengo tíos y veo que cuando quieren ir a recoger los olivos son pisoteados y masacrados por los... Ah, sí. ...los, esos invasores, los colonos, que están armados, yo mismo cuando fui a ver mis propiedades ahí en Palestina me metieron a la cárcel los ocho horas. ¿Tienes propiedades ahí? Todos tenemos, la familia Huataz tiene muchas propiedades en Jerusalén. que en parte han sido en Jerusalén mismo confiscadas por el gobierno de Israel y yo he transmitado a través de cancillería para que cancillería defienda los intereses de inversionistas peruanos, cancillería no ha hecho absolutamente nada. O sea, han confiscado propiedades de peruanos en Israel y la cancillería peruana no ha hecho absolutamente nada. Bueno, es una herencia, es una herencia que viene, viene... Antiguísima. Antigua. Es una herencia que viene de mi padre. ¿Terrenos? Terrenos. Estamos hablando de 200 mil metros cuadrados en Jerusalén. No estamos hablando de dos centavos. Estamos hablando de una fortuna, de una fortuna... Eso es mucho. Mira, nosotros como familia estamos dispuestos a entregárselos al gobierno palestino, lo que pasa que está en área ocupada por Israel ilegalmente. ¿No? Es una situación... Es más, nosotros ofrecimos al gobierno peruano donarles el terreno, gran parte del terreno para que construyan la embajada peruana en Palestina. Yo se lo ofrecí con autorización de mi familia a Ollanta. Y cuando fue Ollanta... ¿Qué te dijo Ollanta? Sí, ¿cómo no? Y cuando fue a Israel canceló el 90% de las actividades en la autoridad palestina y se quedó con... por la presión de la embajada americana y por la presión que mete acá el lobby de la comunidad judía, ¿no? Oye, el inicio del juicio a Ollanta y Nadine. Es... ¿Qué te parece? ¿Cómo te sientes tú ante eso, hermano? Mira, me da mucha pena. ¿Te afecta personalmente? Me da mucha pena. Yo, al margen de las discrepancias que puedo haber tenido, las discusiones, quienes... yo, en el caso de Ollanta, estoy convencido de que él nunca pensó que estaba cometiendo un delito. O sea, yo no dudo que ya... En el caso solo de Ollanta estás mencionando. Estoy hablando de Ollanta. Solo de él, no de la señora. No, no de ella. Él pensó que ese era parte del desarrollo de un partido político que entraba el dinero y ese partido se convertía en una fuente de riqueza. Esa es la impresión que tengo yo. Que para él era natural. Y bueno, lo veías... ¿Es un poco ingenuo? ¿No es un poco ingenuo? Pero es que... Chema, Chema, ¿de qué cosa ha vivido Alan García toda su vida? ¿De qué cosa ha vivido Fujimori toda su vida? ¿De qué han vivido todos los políticos toda su vida? De las campañas políticas. Entonces, era cuando, estoy hablando del 2006, era la gran sorpresa ¿no? De que de la noche a la mañana no tenías cómo contratar un camión para llevar un grupo a un meeting y de la noche a la mañana comenzó a venir gente a dejar dinero en el partido cuando vieron que comenzó a subir Ollanta. Entonces, ahí hay una... Yo sí creo que Ollanta pensó que eso era legítimo. No se dio... Ahora, una cosa es la gente que fue a dar al partido y entró al partido y otra cosa la plata que haya recibido se la haya metido a bolsillo. Eso ya es otro tema. No, yo ahí sí no puedo dar fe. No soy testigo de nada y bueno, por algo está en un juicio en este momento. No, no es por haber recibido 20 soles para comprar el papel para hacer campaña, ¿no? O sea, ahí ha habido más, ha habido temas serios con Odebrecht. ¿Se sorprendió eso cuando aparecen los primeros casos, las primeras denuncias? Mira, la verdad que sí, me sorprendió y me aclaró muchas cosas, ¿no? Yo no entendía por qué ciertas razones para tomar decisiones. Habiendo sido la persona más cercana a Ollanta hasta el día antes de las elecciones, una vez que fue presidente, Daniel Aguata salió del... O sea, él me mantenía al costado, no me mantenía informado de las cosas que hacía. Y yo decía, ¿qué cosa pasa en mi carácter? ¿Qué cosa será? Y finalmente ya sabemos qué cosa era, que estaban metidos en cosas que sabían que yo no iba a aceptar. No, gracias a Dios, gracias a Dios que me marginaron. Porque, vaya a saber, si me hubieran podido involucrar tontamente en un conflicto esta naturaleza. ¿No? Yo agradezco a Dios que me hayan marginado. En ese momento no lo entendía. Dije, ¿qué cosa he hecho? O sea, le he hecho la campaña, lo he defendido, he puesto el pecho con Capitán Carlos. Me dio el número uno porque él me consideraba el segundo en el partido. Pero cuando fue, después del 28 de julio, Aguata son costados. ¿Por qué? Porque había otras cosas en las cuales yo no acumulo. es lo bueno de tener una línea honesta, una línea coherente, ser transparente, decir las cosas abiertamente, no guardártelas. ¿Has hablado demasiado a veces o no? ¿Has sido muy brusco a veces o no? Sí, yo sí. Chocante. Chocante y bueno, eso, ahora entiendo que me sirvió de protección porque sabían que con este tipo no me meto. Sí. La caricatura que te hacían en los programas cómicos, ¿cómo la veías? Muy, muy divertido. Era bien hecha. Muy bien hecha. Bien hecha. Bien hecha en el sentido además de que si bien te pone como una persona digamos Inclusiva, inclusiva, autoritaria, con malas palabras, con malas palabras, pero no es malo, ¿no es cierto? No es un personaje. Yo lo que notaba, yo digo esto, este Daniel se lo sabe todo, ha creado un personaje, porque a veces eso funciona muy bien para las personas caricaturizadas. Mira, ayer paré en un restaurante que no conocía, me moría de hambre, eran las nueve de la noche, y bueno, y todos Lissuratás, o sea, todos los mozos. Lissuratás. O sea, yo no soy abogado, Lissuratás, o sea, ha venido Lissuratás a comer. ¿Cuándo salió, te acuerdas, cuándo fue la primera vez que salió la famosa Pará? En el año 2006, después de que le menté la madre a a Elian Karp, y ahí salió el personaje. Cuando dije, no sé, no se puede decir en este horario, no lo voy a decir ya. Horarios menores. Sí, este es horario de los menores. Dile la sigla, nomás. Sí. ¿Con qué letra? Una CM, lo mandé, era una... Comisión Mixta. Comisión Mixta, así. Bueno, tenemos que terminar esto, pero esto, ¿cómo es tu día? Mira, ¿tus días cómo son? Mis días ahora están abocados a la parte creativa, o sea, he dejado la actividad diaria en la empresa y me he dedicado a lo que es el área de desarrollo, innovación y desarrollo, que es lo que me interesa, que me gusta, a pesar de mi formación de abogado, me interesa la ciencia, me interesa las formulaciones, los desarrollos, y estoy en eso, estoy en eso, me divierto mucho. ¿Te divierte mucho? Me divierto mucho haciendo eso y bueno, gracias a Dios, tengo esta habilidad. ¿Tienes nietos Daniel? Tengo un nieto maravilloso que vive en Estados Unidos y uno nuevo lindo que me acaba de dar mi hija, el único que tengo en Lima. ¿Hace poco? Hace poco, ha cumplido dos meses, hace un par de días. Hombre, felicidades por eso. Sí. Caramba. El otro está lejos, pero este lo tengo cerca es otra cosa. Y aparte es hijo de mi hija. Claro. Es el nieto, es el nieto. Es el nieto, bueno. ¿Sabe cuál es su apellido? Su apodo. Su apodo. Locoteta. ¿Por qué será? Ve una teta y se vuelve loco. Daniel, gracias. Muy bueno. Gracias por la visita, hombre. Gracias, Chema, por la invitación. Un gusto verte también. Estamos en contacto. Y que Dios te bendiga. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Daniel, a vosotros, señores y señores, ¿alguna vez hemos compartido esquina y barrio cerca de acá? Sí. Él es muchísimo menor que yo, por si acaso. Sí, pero ellos eran los que nos pegaban. No, yo jamás. Jugamos pelota en la calle, acá en la esquina, cerca, en el esquino que traigo. Señoras y señores, vamos al encuentro de la historia con nuestra secuencia FM10.